¿Y ustedes qué onda? ¿Quiénes son o qué? Ah, ya comenzó. Hola, buenas tardes. Buenas. Mucho gusto en conocerlo. ¿Cómo está? Vidal Flores. Muy bien. Muy bien aquí con Hugo y en este grocery store de Rubens, que es mi primera vez. Tanta cosa bonita que tienen aquí. Sí, sí, sí. Voy a venir más seguido. Claro que sí, claro que sí. Estamos muy contentos de que también sea parte de la tienda, que sea cliente porque no es una tienda que ha durado muchos años. Y cuéntame un poco de dónde eres. Bueno, soy de Edinburgh. Ok. Este, director de banda por muchos años, 37 años en varias partes, pero la mayoría en PSJA. Excelente. Hasta el 20, 18 de mayo que terminé y me retiré. Ahora tocó bastante en varias partes, en Mercado District. Estoy hoy, ah, no, pausa hoy, este miércoles. Mañana Mercado District y viernes y sábado estoy en Wine Cow. Eso fue maestro de música y ahorita ya nomás se dedica a ir a diferentes lugares a tocar su instrumento. Y también bodas, quinceañeras, birthday parties, un poquito de dónde me ocupan. Es un arte que aprendió, lo usó para su trabajo y ahorita lo disfruta como algo, como un hobby. Sí, un hobby pero con dinero. Con dinero. Es el bono, es el beneficio. Claro, claro que sí. Este, pero cuéntame, ¿qué instrumento trae? Háblenos un poquito de qué se trata. Este es un alto saxophone. Hay uno más chiquito, tal vez dos, si lo piensas bien. Como el de Kenny G es el soprano, este es el alto y luego hay un tenor. Un poquito más grande y luego el más grandísimo que se usa, el más grande que se usa, se usa más regular es el baritone. Sí. Barit sex, ¿qué le dicen? I'm pretty sure that sounds excellent. Beautiful. Pues a mí me gusta. ¿Te gusta? Sí. Aparte de ese instrumento, ¿qué otro instrumento te tocas? Pues director de banda, comencé en clarinete, bass clarinet, hice el estado, en banda de estado. Ajá. Toco la flauta. Wow. Como dije, el clarinete, tengo que tocar varios instrumentos, la trompeta, French horn, trombone, peritone, tuba. Qué talento. Pero no al nivel del saxofón. Este es su preferido. Mi preferido. Tu preferido. Venga, quisiera Mr. Flores que le mande un saludo a todos sus ex estudiantes de PSGA y de todos los distritos que lo conocen. Sí, sí, gracias. También toco un poquito de coro, los últimos cinco años en T-STEM Early College High School. Bien. Este, enseño unas clases también del colegio ahí, para los que avanzaron para, ¿cómo se llama? Duel Enrollment. Ajá, Duel Enrollment. Sí. Sí. Sí, ok. Bueno, pues. Pero aguanta, ¿dónde tocas ahora? O ya pasaron por eso. O ya pasaron por eso. Sí, o ya pasaron por eso. Sí, sí. Pues ahora es en pausa. Yo conocía a Hugo por primera vez en pausa, ¿no? Creo que nos conocí bien, pero bien. Siempre hemos sido amigos y siempre te he invitado. Ahora ya estás aquí y nos vas a tocar mi favorita canción, ¿verdad? Tu favorita. Pero Fernández, ¿de qué te parece? Excelente. I can't wait to hear you. So let's cut a little bit of the talking and let's have Mr. Flores start with this wonderful instrument, ¿verdad? Sí. Lo voy a cantar también. ¿También? Ok, excelente. Y luego un poquito de sax. All right. Whatever. However you decide. Ok, vamos. Play. Let's go ahead. ¿Vivin you to play? Fly me to the moon, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, hold my hand. In other words, yeah, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, baby, I love you. I love you. I love you. Yeah. Música Fly me to the moon Let me sing amongst the stars Let me see what spring is like Go to winter and Mars Baila, baila In other words Please be true In other words Yeah In other words I love you I love it We'll see you later guys Excelente Gracias Muchas gracias Muy bien La verdad fue un orgullo para nosotros, para mí, para la tienda de Rubén, todos los clientes que están aquí, escuchar esta sinfonía, escucharlo cantar, la verdad, eres un hombre muy talentoso Muchas gracias, muchas gracias y entiendo que usted baila, fuera bueno, fuera bueno, fuera bueno, a lo mejor a la siguiente colaboramos, como se dice, hacemos una colaboración, pero también ella tiene su propio show de workout, sí, y cantó conmigo, qué bonito, sí, ya verá que la próxima que me sepa la canción, cantamos juntos, porque a mí también me gusta cantar, me encanta el karaoke, a mí, ya verá que lo cantarán, pero Fernanda, me encantaría que lo cantaran en inglés, porque Fernanda llegó al país, no sabiendo inglés, pero no se deja de nadie, ella aprendió sola, yo aprendí en inglés, yo soy colombiana, colombiana, fíjate, ya llevo aquí 15 años, y ya estás bien establecida, ya conoces, sí, ya, 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 tengo, mi estabilidad aquí, ya sabes la onda, ya hace la onda, como dicen ustedes, sabes su inglés, es asistente de dentista, está estudiando para physical therapy, y te voy a decir una cosa, lamentablemente yo creo más en las personas que creen en sí mismos, great show, guys, thank you, thank you, thank you everybody over there, bye.